La puse dudos dudos, o sea, sin que salga un trío ni nada O sea, uno contra uno no No, dudos, o sea, nosotros dos contra otros, tres dudos, mira Mira, acelera, está de ping, y cuando llegue al mundo acelera, mantén el acelerador ¿Ves? Así sales con litros Ten cuidado porque aquí es, es, es hielo, te resbala más rápido, ¿vale? Tipa de puta No, le pedí con mi micro este peli Toma idiota, ay, toma idiota No, eso es la caga No, que puta ya Me tiraron como veinte misiles a mí Ah, cayó ¿Verdad que cae mal? Voy al segundo lugar, tercer lugar No, me cayó el agua Puta madre Voy al quinto lugar, séptimo lugar Bueno, creo que va a ser un, está bueno, jajaja van todos los azules a la parmía aún un franquillo y nervioso la madre falla el tiro en el segundo lugar y te faltan nuestros metros todavía Hey, no mamen Un 75% de los que ven mi contenido No está suscrito al canal Si tienes huevos, dale al botón rojo Y si tienes muchos huevos Activa todas las notificaciones Y comparte esta madre Muchas gracias Dale mon, no puedo creer que vaya a estar viendo Tienes que ganar, es una carrera No es un juego de peleas No le abre nada Oh no Hostia, no Voy en cuarto lugar Montuvas en octavo Voy en primero Sigo en primero Oh no, me van a ganar Vengo muy cerca a la gente Bon, apúrate Bon ¿Estás ahí? Estoy con la entrada, espérame Que puto susto A la vez Por todo Es usted Creo que gané en primer lugar Toma Y por creces Por 4 segundos Que gané en primer lugar Baby, 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 baby ¿Cuánto? 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 ¿Vale? Vamos a tirar esto No, choque Puta madre No pasa nada No, hijo de puta Me la pinky paró ¿Quien va? No, hijo de puta Bueno, amor No sé qué tiraste Pero buena Me salvaste No, me salvaste Digo No, un escudo ¿Vale? Voy en primer lugar Y estoy farmando los escudos Voy en primer lugar No, hijo de puta ¿Vale? No, no, no Vale Sigo en primer lugar Y voy farmando los escudos Ah, la bestia Voy en cuarto lugar Y falta una vuelta Tranquil, Mon, que eso se gana Tranquil ¿Vale? ¿Vale en segundo lugar Pendejo? Bueno, ya no Y vas en segundo lugar Bueno, no está otra vez ¿Qué lugar va? Hostia, octavo Al Mou Es que me choque, güey Pero Mou ¡Ganamos, Mon! ¡Ganamos! 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 ¡Y al fin yo intenté llegar al segundo lugar! ¡Sí! ¡Llegaste! ¡Por un poquito llegaste! Tiempo de terminar esto ¡Ganamos! ¡No deja vomitar, culera! ¡Hostia! ¿Vale? ¡Empezamos bien! ¡Tiene un bombazo aquel! ¿Va el escudo? ¡Alecta! ¡Deja agarrar las pistas! ¡Por ciento! ¡Tengo escudos! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Otra vez no traemos! ¡Otra vez no traemos! ¡Me estoy empujando, wey! ¡Ah, pinta, wey! ¡Tingara sumar! ¡No, no, no, no! ¡Mendejo! ¡Mendejo! ¡Me agarraron! ¡Hola, mon! ¡Hola! ¡Hola, mon! ¡Me deja estar pegándome! ¡Adiós, mon! ¡Mon, quítate en medio! ¡Está pegándome, wey! ¡Está madre me agarré, wey! ¡No puedo creer que esa me la vas a ganar tú! ¡No! ¡No creo! Se apuesta que en un momento voy a perder ¡Adiós, mon! ¡Adiós, mon! ¡Está un maldito! ¡No fui yo! ¡Usted y yo somos equipo, pendeja! ¡No fui yo! ¡Bueno, pero espero que ganes tu día, nomás! ¡Puto de puta! Se lo refleje a todo su equipo, lo que me tiraron, pendejo. ¡Tengo doble escudo, mon! ¡La ganamos, mon! ¡La ganamos! ¡Toma! ¡Vamos, muy, muy, por fin! ¡Llega solamente, por fin! ¡Pero así te ganaste, wey! Sí, yo también, pero... ¿Tú estás conmigo? ¿Cómo así? ¡A huevo, por fin! ¿Por fin qué pendejas siempre? Y por poquita, no, no, y por poquita me llego, wey. Este mapa me gustó. Este mapa me gustó bastante. El anterior también me gustó bastante, porque es bastante fácil de recorrer. ¡Hola, hijo de puta! ¡Oh, no! Prepárate para la cyberfollada. ¡Te voy a meterme! ¡Oh, me ven! ¡Es como mi! ¡Sí! ¿Cuál es una pitona? ¿Sí? ¿Cómo sabías? ¿Cómo sabías? ¿Cómo sabías? ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? Yo nunca te envío fotos, eh. ¡Joder, tío! ¡Ya! ¡China! ¡Premiso, gente! ¡Ah! Es que es fácil que yo soy pequeño, no me gustan, wey! Usa el... 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 el drift... O sea... usa el drift, pero no tanto, o sea... el drift... el... el drift... el drift... el drift... loco... ¡Pendejo! Es que... ...es... Si no me gustan, wey! Yo era muy... O sea... me... Yo puedo hacer muchas cosas fáciles No, puta madre, le falle el tiro Otra vez queda en octavo, no mames Si ves una vueltona que está muy vueltona, utiliza el drive para ir más rápido Esta madre Voy en sexto lugar, no te mueves, creo que la voy a perder Bueno Esta se pierde Un instante, yo llevo el tercero Ya ando abduzcan a alguien Y tanto, yo llevo el primero Necesito cajitas Cúrate, Joaquín Ya ganemos Ya ganamos mon, primer lugar Vamos Voy a llegar güey, no Te faltan 400 metros, no, no llegas, te faltan 400, 300 metros, 250 metros Nah, está mal, casi güey, casi Qué bonita se mira Alexa Ok Astero Estigo Estigo El El